...de cambiar, y ya se pusieron al día. No, es que el módulo está re lejos. No, pa, está cerquita. Es que hoy está cerrado. No, pa, siempre abre. Uy, ya lo balconearon. No hay pretexto para no estar al día. ¿Oíste, pa? Si todos notificamos nuestro cambio de domicilio... ...tampoco habrá pretextos para no tener un padrón confiable. Tu credencial para votar al día habla bien de ti. Instituto Federal Electoral. IPE.